Hola, buenas tardes. I am Spanish. No podemos negarlo, nos cuesta pronunciar una S a principio de palabra si no tenemos una vocal antes. Pero no pasa nada, ocurre lo mismo en portugués, en francés, en catalán... Pero ¿esto por qué pasa? En latín ya sería así, ¿no? Pues bueno, en latín sí que había palabras que empezaban por S y no parecía haber ningún problema. ¿O sí? Vamos a ver las siguientes palabras latinas. Escola, que ha dado escuela, y Spata, que ha dado espada. Podríamos quedarnos tan tranquilos diciendo que el español y otras lenguas romances, como ya hemos visto, añadieron una E y listo. Pero la verdad es que no fue así. ¿Cómo que no? Si lo estoy viendo. Cállate un poquito. De hecho, estas palabras empezaron a resultar muy difíciles de pronunciar. Bueno, pues se piensa que sobre el siglo II ya podíamos encontrar las formas iscola e ispata. ¿Por qué surge esto? O sea, ¿de dónde salió esa I que obviamente luego se transformó en una E? Pues para explicarlo tenemos que ver primero lo que es una sílaba. Hombre, yo creo que hasta ahí llegamos. Espera que no voy por ahí. Vamos a ver lo que es acústicamente una sílaba. Prestad atención porque no va a ser muy fácil. A ver. Vamos a empezar por la perceptibilidad. Uf, qué pereza. La perceptibilidad es simplemente el grado de percepción que tiene un sonido. Puede ser mayor o menor dependiendo de sus características. Por ejemplo, las vocales tienen mayor perceptibilidad que las consonantes. Las oclusivas nasales, M, N, Ñ, tienen mayor perceptibilidad que las orales. P, T, K, B, D, G. O sea, dicho rápido y mal que notamos más y mejor una A que una T. Y estos grados de perceptibilidad se pueden representar como si fueran montañitas. Muy monas. Vamos a ver una palabra cualquiera. Masticar. Masticar. Mirad las montañitas. La cúspide, la parte más alta de esa montañita, suele llamarse la cumbre. Y los valles son las subidas y bajadas que dependen de esa cumbre. La mayoría de las veces la cumbre será una vocal. Pero ojo, que también puede ser una consonante. Como por ejemplo en la palabra crc. Uy, pero eso qué es, clingón. Este es el nombre de una isla en Croacia. Donde, por cierto, se registró el último hablante de la extinta lengua dálmata. Una lengua romance. ¿Y hablan así? No sé, me parece raro. Más rara eres tú y aquí estás. Aquí la cumbre es una consonante. La R. Bueno, pues ya tenemos la información necesaria para saber qué es acústicamente una sílaba. Lo que empieza en el punto más bajo del valle, abarca la subida, la cumbre y si la hubiera, la bajada. Esta sería la definición básica. Pero luego veremos que es mentira. Es mentira básicamente porque una sílaba puede empezar directamente en la cumbre, o lo que nos interesa aquí, con una bajada. Esto es súper interesante y la razón de que digamos Spanish. Mirad esta palabra latina, scola. Aquí tenemos los sonidos sc. La s tiene mayor perceptibilidad que la c, lo que significa que empezamos con una bajada de la montañita. ¿Qué ocurre? Pues que esa bajada en realidad va a formar parte de la sílaba anterior. Y aquí entramos en fonética sintáctica. La clave de todo este tema. La fonética sintáctica es eso de que un sonido cambie dependiendo de dónde se encuentra en la cadena hablada. Como cuando pronunciamos la B de barco, si está a principio de discurso como oclusiva bilabial, o cuando pronunciamos esa misma B como aproximante cuando está en medio del discurso. Mirad la diferencia entre estas dos Bs. Barco, inicio de discurso. Pero el barco ya no está al inicio del discurso. Antes he dicho B, ahora he dicho B. ¿Oclusiva? Aproximante. Vale, ¿qué tiene que ver esto con que pronunciemos una E delante de una S? ¡Todo! Mira, vamos a volver al latín. Escuela bonita se dice pulcra scola. La S de scola es la bajada de la cumbre de la A final de pulcra. Aquí no hay problema, pero mirad esto. ¿Qué pasa si tengo antes otra bajada? Por ejemplo, hacia la escuela se dice ad scolam, pues que aquí se añadió lo que llamamos prótesis, ad scolam, y se añadió para homogenizar el ritmo y la acústica de la sílaba. Luego, claro, con el tiempo esa D se perdería, junto a casi todas las consonantes finales, pero esta I inicial ya se había reinterpretado como el inicio de la palabra. Y con el tiempo, siguiendo las normas generales de la evolución vocálica átona del español, esa I pasó a E. Oye, muy técnico, pero muy interesante, ¿eh? ¿Verdad? ¡Que no! ¡Que no!